El nueve también y diecinueve, son las claves que le han asignado Este corrido viene pesado, corta la camiseta del chavo Trae la plaza ahorita en sus manos, son las órdenes del alto baldo Trae Charola ni quien lo detenga, las agallas siempre le han sobrado El hico ya lo trae en la sangre, navegaba los carros armados El también se sube a su brincado, lo trae con el voto alterado Trae un equipón, siempre lo mejor, no se le arriba el contrario Dos plebes a mi andiro, los minibis, el compa pillín, también la perrín Me dice Lini, a la orden de Archibano A la moda siempre bien vestido, elegante puesto al peligro El chaval no pasa los treinta, en mi vida ya nada le cuentan Por ahí se escucha que mucha envidia, pero ya nada le quita el sueño Él está en otro nivel ahorita, además buscado por gobierno Por ahí se dice que el señor Fano, se lo presentó a unos muchachos El hombre jamás ha defraudado, sabe muy bien hacer su trabajo Todo marcha bien, así en el cartel, los manzalas ha armado Dos plebes a mi andiro, los minibis, el compa pillín, también la perrín Me dice Lini, a la orden de Archibano El hombre jamás ha defraudado, sabe muy bien hacer su trabajo